Almuerzo súper sencillo y delicioso para que lleves al trabajo. Para empezar vamos a tomar una pechuga de pollo y la vamos a cortar en cubitos pequeños. Después de que ya los hemos picado, lo colocamos en un bol y lo vamos a sazonar con media cucharadita de sal y media cucharadita de páprica. Lo mezclamos y ahora en una sartén que de preferencia sea antiadherente, añadimos un poquito de aceite y vamos a poner a dorar nuestro pollo. Mientras se va dorando, tomamos una cebolla cabezona blanca, un pimentón grande o dos pequeños y los vamos a cortar en unos cubos más o menos del mismo tamaño que hemos cortado el pollo. Ahora lo vamos a añadir en la sartén para que se dore durante aproximadamente 5 minutos más y le añadimos dos cucharaditas de pasta de ajo y lo dejamos que se cocine a fuego lento durante aproximadamente unos 5 a 10 minutos. Mientras se va cocinando el pollo, vamos a hacer un arroz súper rápido, sencillo como siempre y mientras el pollo se está cocinando y el arroz también, vamos a tomar unos tomates cherries, los lavamos, desinfectamos y cortamos por la mitad. Entonces ya que tenemos los tomates, el arroz que como pueden observar nos quedó graneadito y ahora vamos a terminar la cocción del pollo. Para ello le vamos a agregar una pizca de ají, este ingrediente es opcional pero se los recomiendo porque le aporta buen sabor y le vamos a añadir también 80 gramos de crema de leche. Lo mezclamos para luego añadirle un poco de perejil finamente picado, dejamos que rompa el borrón y ahora lo que nos queda por hacer es armar nuestros borritos. Para ello vamos a tomar estas tortillas que son de harina y como primer ingrediente le vamos a agregar el arroz, encima le añadimos este pollo con crema, cebolla y pimentón y ahora le vamos a colocar también unos tomates cherries para finalizar envolviendo nuestro burrito. Pero obviamente no lo podemos dejar así. En una sartén vamos a añadir un poquito de mantequilla y luego nuestros burritos los vamos a poner a tostar ahí. Primero calienten muy bien la sartén, le añaden la mantequilla y luego lo van a bajar a fuego medio. Aproximadamente son 3 minutos por cada lado, pero tengan mucho cuidado y no se les vaya a quemar. Como pueden ver quedó bien cerrado y ahora lo único que nos queda es en plata. Para ello en nuestro plato vamos a colocar dos de estos burritos, uno entero y el otro cortado por la mitad. Lo pueden acompañar con cualquier salsa. Y bueno familia, espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre. Bon apetit. Agua. Agua.